Bienvenidos, ahora quiero hablar un tema sobre los frontend, sobre Angular, sobre React, cuáles son las diferencias entre cada uno. Sí, porque hay un mundo de diferencias, pero finalmente hacen lo mismo y tienen también ciertas raíces. Por ejemplo, ambos son, bueno, por supuesto el lenguaje padre es el JavaScript, que es la base de cualquier herramienta o framework para trabajar, incluso librería, porque por ejemplo jQuery también, otra para trabajar en aplicaciones web con JavaScript, con JavaScript nativo, pero le da como una capa por sobre. Si hablamos de React también, React es completamente una librería más que framework, sí, una librería porque no trae tantos componentes, ¿no es cierto?, que lo que lo haría como formarse como un framework, a diferencia de Angular. Entonces, ahí tenemos ciertas diferencias que podríamos visualizar. Por un lado, Angular es un framework, porque trae muchos componentes, por ejemplo, MVC, para trabajar con modelos vistas, bueno controlados no, pero se llama componente, es parecido, misma filosofía. También trae todo lo que hay enrutado, para trabajar con rutas, entonces podemos mapear un componente o una ruta. También trae toda la parte asíncrona para comunicarse con el backend mediante un cliente HTTP, que ya viene incluido dentro del framework. Entonces son cosas que hace que Angular sea robusto. Trabaja con JavaScript de base, pero también tiene por sobre JavaScript, TypeScript. TypeScript es un super conjunto de JavaScript, es decir, involucra y junta todas las diferentes versiones de JavaScript, JavaScript vanilla o que interpreta los navegadores. Luego tenemos el JavaScript moderno, el ECMAScript partiendo del 6, del 6, del 7 hasta la actualidad. Todos los años se han mejorado y van saliendo nuevas versiones. Actualmente estamos en las 20, 23, próximamente 20, 24 para salir. Y en fin, siempre están agregando nuevas características, pero lo anterior se mantiene. Entonces trabaja con JavaScript, con TypeScript, que es un super conjunto, y aparte de incluir todas estas versiones de JavaScript, trae también un modelo orientado a objetos que lo hace mucho más robusto, que es 100% tipado, es decir, es fuertemente tipado. Las variables se asignan, es decir, cada variable, cada objeto, instancia, está asociado a un tipo de datos, aunque también podría ser un poco más flexible, lo podríamos dejar como genérico, como por ejemplo n. En fin, entonces ya vemos que Angular, por una parte, es robusto, trae también componente para multilinguaje, para formularios, para avaliar formularios, formularios reactivos, formularios convencionales, en fin, y así una lista enorme de componentes. Ahora si nos vamos a React, bueno, se me olvidó mencionar que Angular es desarrollado y se desarrolla y es parte de todo el ecosistema de herramientas, de aplicaciones de Google. Sí, desarrollado por Google, mientras que React por Facebook, o por Meta actualmente, por el grupo Meta de Facebook. Entonces, bueno, ahora nos vamos a React y es una librería porque solamente nos propone una forma de trabajar con el DOM, con todo el modelo orientado a objetos del documento de una página HTML. Entonces, una página HTML es un documento XML, donde cada elemento es un objeto, ¿se fijan? Entonces, lo que hace React es poder trabajar con cada elemento del HTML, pero de forma orientada a objetos. Además, que mezcla un poco lo que es el HTML en sí, no nativo, porque vamos a ver que podemos trabajar con toda esta vista HTML, pero todo esto lo transforma después a JavaScript. Es decir, estamos trabajando con HTML, pero en realidad no es HTML, es JavaScript. Después hace la transpilación o compilación, como la queramos decir. Luego, MVC, el tema que separe un poco el HTML, que finalmente ya sabemos que no es HTML, sino es JavaScript, pero visualmente es como un HTML, y se le conoce como JSX, de JavaScript, ¿no es cierto? Con XML, o sea, con una mezcla. Pero sí, separa toda la parte del componente, que sería como controlador, y la vista. Pero todo dentro de un mismo archivo. Entonces tenemos un archivo que es una función de flecha, una expresión lambda, y ahí tenemos la parte de arriba, todo lo que es lógica de negocio, todo lo que es el controlador, el manejo de las peticiones y todo eso, manejo de hooks, un montón de cosas un poco más profundas del tema React, pero después devuelve, esta función lambda devuelve este JSX, este HTML, ¿no es cierto?, que también está como embeído con todo lo que es JavaScript, se puede jugar con ambas cosas. Entonces esto, eso lo hace bien simpático, es un enfoque distinto, que de repente uno se confunde, pero vaya, esto no es MVC, porque está mezclando códigos JavaScript con HTML, como una mezcla rara, como que no cumple mucho el patrón MVC, pero sí. En realidad pareciera ser, pero no es porque el, como decía, el HTML finalmente es JavaScript, y al final igualmente están bien separados. Es decir, tenemos una parte para el controlador, otra parte para la vista. Y finalmente uno se acostumbra a trabajar de esa forma, y que es bastante cómodo. Entonces son dos enfoques, y Angular es completamente separado. Tenemos el componente que es una clase de TypeScript, así como una clase de Java, que básicamente es muy orientado a objetos de TypeScript, muy parecido, similar al de Java, con tipos, con clases, con interfaces, si uno viene de Java o de Sharp, o cualquier lenguaje orientado a objetos potente, es muy fácil irse a Angular. Entonces tiene la clase y por detrás, o mejor, por debajo, tiene la vista. Entonces la vista primero y por detrás la clase, ¿no es cierto? Entonces la clase le da soporte a la vista. Igual que en Spring, tenemos una clase controladora que le da soporte a la vista. Entonces esa es la forma que tiene para trabajar cada uno. ¿Qué más podríamos decir? Cosas que podrían unir unos con otros. Bueno, aparte del lenguaje base o madre, que es el JavaScript, también tenemos para trabajar todo lo que es los datos. Porque hay una herramienta, un framework que se llama Redux, que nos permite trabajar desde un solo punto, un centro, que se le conoce como la fuente única de la verdad, pero pensando en los datos. Es decir, la única fuente de la verdad de los datos. Es decir, donde residen realmente los datos es un solo lugar. Y a partir de ese lugar, los datos van a fluir desde y hacia. Desde una acción que se gatilla en una vista, modifica el estado y ese estado que ha guardado en este repositorio, o store. Luego, si queremos, desde cualquier otro componente, obtener esa información actualizada, lo podemos hacer. Si se fijan, entonces va desde, fluye en ambos sentidos, pero siempre se va a modificar de una sola vía. Se modifica mediante una acción y esa acción va a disparar un evento con el dispatch, dispara, y va a caer a una función, una función que es puramente para manejar el estado, la data. Y se le conoce como reducer a esa función. Entonces tenemos la función de reducer, que manejan el puro estado de nuestra aplicación y tenemos también una vía para poder leer y seleccionar esa data y mostrarla en nuestra aplicación. Entonces la data siempre va a estar segura, no va a tener efectos secundarios cuando modifiquemos algún dato. Si se fijan, y va a fluir siempre de forma correcta, segura. Bien, vámonos un poco también al tema... Bueno, y eso en común, porque es un framework que podemos utilizar tanto en Angular como en React. Y eso es así y es la forma que más se recomienda trabajar. Aunque igualmente podríamos trabajar los datos con las propias herramientas que nos propone cada uno de los frameworks. Es decir, Angular tiene su forma de trabajar con datos, que mediante atributos da la clase componente. Y React también tiene hooks para trabajar el estado. Por ejemplo, el use state, use reducer, en fin. Los contextos, los contextos también de React. Pero trabajando con este framework, con Redux, es mucho más estándar. Y de hecho, si trabajamos con Angular y después nos vamos a React o viceversa, trabajar con Redux es muy familiar. Es decir, no hay... Porque es pura lógica de negocio. Estamos trabajando con datos, lógica de negocio, que es lo más fuerte y muy importante en nuestra aplicación. Entonces, trabajar en cualquiera de los dos frameworks con Redux es igual. Se trabaja exactamente de la misma forma. Porque el mismo patrón, la data se almacena en un solo lugar de la aplicación, en fin. Y el framework es el mismo, finalmente. Bueno, como decía, React es una librería. No incluye, por ejemplo, lo que es rutas, como Angular. No incluye lo que es multilinguaje. No incluye lo que es manejo de formulario. Entonces, todas esas cosas sí tienen que externalizar o programar por nosotros mismos. Aunque no tiene ninguna complejidad, pero se puede hacer. Entonces, son dos herramientas de las principales que hay en el mercado. Las dos más utilizadas. Hace poco, muy poco, salió Angular 17, que cambió bastante. Se hizo un poco más optimizado, más robusto. Cambió un poco la parte modular por la parte stand alone. Es decir, como cada componente, cada pieza, es independiente al resto, aunque se pueden integrar, por supuesto. En ambos casos podemos tener componentes padre, hijo. Y esa es la filosofía. Ir anidando de un gran componente principal, que es nuestra aplicación, ir componiendo en diferentes componentes o partes, que serían subcomponentes, hijo. Y esto se va comunicando y va pasando información de padre a hijo. O bien, la información se almacena en Redux. Y se puede, ¿no es cierto?, modificar mediante una vía. Y luego, cualquier componente, ya sea padre o hijo, o hermano, o primo, lo que sea. O independiente, que no tiene ninguna relación. Ir a buscar esa información a esta fuente. Y eso es para los dos iguales. Entonces, finalmente, aplicaciones por el lado del cliente, del navegador. Y no solamente el navegador, también podemos crear aplicaciones móviles. Bueno, en React también hay otras cosas que nos permiten desarrollar aplicaciones con React Native. Aplicaciones móviles, pero ya un poco más orientado a Android. Un poco más orientado también a iPhone. O ir al backend con Next.js. También que parte de React. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer también con React. Y con Angular también, porque Angular también tiene Ionic, que es para desarrollar aplicaciones móviles. Entonces, son bien robustas, bien potentes. Bueno, en fin, esas son como las grandes diferencias. Entonces, para resumir, ambos tienen en común el JavaScript. Ambos tienen en común cómo se maneja la data con Redux. Así que, si es que utilizamos herramientas de framework. Pero Angular es mucho más robusto en el sentido de que es un framework completo. Trae todo. Mientras que React es una librería para trabajar con MVC, con JavaScript. Y todo el resto, todo lo que es autenticación, todo lo que es multilinguaje, rutas, clientes TTP. Por ejemplo, en React podemos utilizar Axios, que esa parte es una librería externa que la podemos integrar. Mientras que Angular ya tiene su propio, por así decir, cliente HTTP, que se llama HTTP Client, que es como Axios, pero ya viene incluido, entonces trabajamos con eso. Y de forma reactiva, con observadores, en fin. Tiene su diferencia. Pero ambos son excelentes. Y yo siempre recomiendo aprender los dos, porque en la empresa de repente se piden ambos, o uno u otro. Pero bueno, si sabemos uno, es muy fácil irse al otro. Aunque cada uno tiene su filosofía un poquito distinta. Pero también tienen cosas similares. Bueno, eso sería. Espero que te haya gustado. Apóyame con un like si te gustó. Si no, bueno, no importa. Yo no me hago ningún problema. También si te gustó, compártelo. Suscríbete al canal. Que eso te ayuda bastante. Bueno, y te mando un abrazo. Y continuamos en las siguientes... O nos vemos en los siguientes videos. Ah, a todo esto, estoy un poco refriado. Así que mi ojo, por eso está un poco distinta. Bueno, nos vemos.